¿Qué es lo que se está manejando el presupuesto? Bueno, es algo que ya venimos haciendo hace tiempo y creemos que es muy necesario este apoyo que estamos solicitando para esta marcha porque realmente la forma en que se está manejando el presupuesto va a hacer que próximamente las universidades estén en una crisis muy profunda. Así que, bueno, esperamos que se recapacite y podamos llegar a algún tipo de acuerdo con esto. Para decirlo así de forma fácil, de lo que está aprobado hoy, que lo están por votar, a lo que está proponiendo ahora es el 50% menos dentro de lo que es todavía un presupuesto que ya viene atrasado desde el 2023. Sabemos que este año no hubo presupuesto, estuvimos trabajando con lo que correspondía a los ingresos del 2023. Así que por eso, imaginate, va a ser un desfinanciamiento muy importante para todas las universidades públicas.